Muy buenas a todos, bienvenidos a otro video más aquí en el canal con tu papi pozo de confianza, ese obviamente soy yo Y amigos y amigas antes de empezar este video quiero mandarle un saludo a mis últimos 10 suscriptores Que vendrían siendo estas leyendas Y si tu quieres que te salude tan solo dale me gusta ahora mismo a este video y suscríbete con la campanita de notificaciones Que por cierto el 55.4% de las personas que ven mis videos pues no están suscritas Así que bueno considera suscribirte a este canal para cambiar este porcentaje Y bueno amigos como están bienvenidos a esta ocasión a otro video más aquí en el canal Porque como no están viendo el titulo aunque no sé exactamente que habré puesto en el titulo Pero bueno amigos al parecer Fortnite va a estar haciendo una nueva colaboración con Samsung Y podremos conseguir una nueva skin gratis Y esta skin gratis pues básicamente vendría siendo esta skin llamada Guerrera Galaxy o Guerrera Galaxia como la quieran llamar Así que bueno en este video obviamente vamos a estar hablando de esto que sé que muchísimos de ustedes les va a encantar Y les va a interesar bastante Así que obviamente te recomiendo que veas este video completo Pero bien amigos aquellos que han llegado a esta parte del video Tan solo comenta me sirve en los comentarios para llevarle corazón obviamente a tu comentario Y bien antes de empezar con este video quiero mostrarles unas cosas que se filtraron hace dos días creo O hace un día pero bueno no había mostrado ningún video O bueno subí un video acerca de una skin de Morty y una skin de J Balvin que estaría llegando a Fortnite Pero también se han filtrado otras más que básicamente les quiero enseñar todas para que bueno las vean Porque me parece que están increíbles Y es que bien amigos primero se filtró que iba a estar llegando la skin de Morty con el nuevo gesto Get Swifty Que básicamente este vendría siendo un gesto de Rick and Morty Así que si esto no es falso esto no es clipback literalmente se ha filtrado dentro de los archivos de Fortnite Que muy pronto vamos a tener la skin de Morty obviamente llegando al juego Pero tranquilos porque esto no es todo literalmente ha sido una locura lo que se ha filtrado de nuevas skins de colaboraciones El caso es que la primera skin filtrada básicamente ha sido esta de Morty que pronto obviamente estará llegando a Fortnite Me imagino que estará llegando en la tienda de objetos Luego se filtró la skin de Will Smith que es un actor básicamente americano muy pero que muy reconocido Ha hecho grandes películas así que bueno la skin de Will Smith que básicamente vendría siendo esta También es una nueva colaboración de Fortnite que se ha filtrado se han filtrado muchas skins Y es que amigos luego se filtró esta skin llamada Yankee que al parecer sería un personaje amigo de Gujimon Que es una de las skins que tenemos en el pase de batalla de esta temporada Luego se filtró una skin que posiblemente se está hablando que esta vendría siendo la skin del club de Fortnite del mes de septiembre Así que es bastante probable que esta skin termine siendo la skin del club de Fortnite del mes de septiembre Y por último se filtró la skin de J Balvin que vendría siendo esta con estos tres estilos Así que bueno básicamente estas serían todas las skins filtradas que bueno al parecer son todas colaboraciones O bueno no todas son colaboraciones La del club de Fortnite no sería ninguna colaboración pero el resto de las otras pues si serían obviamente colaboraciones Así que bueno si has llegado a esta parte del video ahora mismo por los comentarios Coméntame de estas cinco skins que se filtraron cual es tu favorita En mi opinión personal mi favorita sería la de Morty Pero bueno comentar ahora mismo en los comentarios de estas cinco skins cual es la que más te gusta También les recuerdo amigos que el día de hoy mismo que estoy subiendo y grabando este video El cual es jueves agosto 19 pues tan solo les recuerdo que el día de hoy estará llegando la skin de Wonder Woman Mujer Maravilla a la tienda de Fortnite Para todos aquellos que la quieran comprar pues hoy llegará a la tienda Si me quieres apoyar no olvides usar el código POSITO en la tienda de Fortnite Y bien como les dije al principio del video Fortnite está haciendo una colaboración con Samsung Con Samsung Galaxy como le quieran decir el cual podremos tener la oportunidad de conseguir varias recompensas gratis Entre ellas una skin, una mochila y unos picos gratis en Fortnite Y es que todo esto ha empezado con un tweet básicamente de Samsung España Y también una respuesta de Grefg que imagino que bueno todo el mundo conoce a Grefg obviamente El caso Samsung España ha puesto algo así como hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana Tres puntitos, un par de emojis Con Note 9 la skin más exclusiva ever Corazón si tú también la tienes Y básicamente ponen como un video o una imagen de la skin Galaxy Que es una de las skins más exclusivas de Fortnite La cual la conseguías comprando un teléfono de Samsung de la marca O mejor dicho el modelo Galaxy Note 9 Y bueno pues ha llegado Grefg el calvo y básicamente ha respondido recuerdos Como digamos que bonitos recuerdos básicamente cuando esta skin salió y todo eso A lo que Samsung España le contesta Se vienen nuevas cositas Y ponen como un GIF, un pequeño video o una imagen como le quieran llamar De una galaxia Ahora bien amigos me estarán preguntando ¿Poso esto de qué se trata? Pues bien según Hypex, que si no conoces Hypex es de los mayores filtradores de Fortnite Si no sabes quién es Hypex Pues básicamente Hypex fue el que filtró la skin de Morty La skin de J Balvin La nueva skin de Yankee La nueva posible skin del club de Fortnite Y la skin de Will Smith Estas 5 skins fueron filtradas por Hypex Así que bueno si no lo sabes Esta información que les diré a continuación Viene probablemente del mejor y mayor filtrador de todo Fortnite Y Hypex pues básicamente ha puesto esto Pero bueno nos dice Galaxy Draper podría ser la siguiente skin o digamos promoción de skin de Samsung Y lo más probable es que sea conseguida a través de una copa galaxia Es decir un torneo que están realizando para conseguir esta copa Lo cual primero la podrás conseguir de esta forma participando en este torneo en esta copa Y luego estará llegando a la tienda digamos en forma de un pack Y luego también nos dice que el pico de esta misma skin que vendría siendo este pico Lo cual en un video anterior que creo que subió hace dos días Estuve hablando de que este pico se iba a poder conseguir gratis en una especie de desafíos Pero bueno Hypex básicamente nos dice que el pico de esta skin tiene la etiqueta de evento Lo cual muy probablemente se podrá conseguir a través de desafíos digamos de Samsung Galaxy Desafíos que salgan en Fortnite Así que bien amigos al parecer Fortnite está haciendo esta colaboración Esta promoción con Samsung Galaxy Y digamos están realizando la copa Galaxy En la cual digamos en esta copa Galaxy tendrá la oportunidad de conseguir la skin gratis Y la mochila gratis Pero los picos estos que están viendo ahora mismo Al parecer serán conseguidos haciendo desafíos Es decir que sus picos los podrá conseguir absolutamente todo el mundo Y el camuflaje o envoltorio del arma Este si no se puede conseguir ni en el torneo ni en los desafíos Sino que será conseguido obviamente directamente desde la tienda de objetos de Fortnite Esta promoción de Fortnite y Samsung se va a estar realizando bastante pronto No tenemos una fecha oficial de cuando será Pero lo que sabemos es que bueno al parecer están realizando este torneo En el torneo podrás conseguir la skin de Guerrero Galaxy O Guerrera Galaxy mejor dicho Y la mochila de Manos Galaxy Por último pues básicamente el pico Guadañas Galaxy Será conseguido a través del parecer desafíos Y el camuflaje Portal Vortis pues básicamente si se conseguirá en la tienda Porque como pueden ver este pico tiene la etiqueta de Event Es digamos Evento O sea no tiene la etiqueta de tienda Es decir que bueno se podrá conseguir gracias a un evento No digamos en la tienda Pero en cambio el envoltorio del arma o el camuflaje Pues si tienen la etiqueta de Iron Shop Eso significa que estará llegando a la tienda Así que amigos esta es toda la información que tengo acerca de esta promoción Esta colaboración de Fortnite con Samsung En cuanto sepa más pues obviamente en este canal van a tener toda la información Y muy importante amigos Porque también les traigo otra noticia muy increíble Y es que hace mucho tiempo se lleva rumoreando Acerca de una siguiente colaboración O una segunda colaboración Porque ya sería la segunda Entre Fortnite con Walking Dead Ya saben que en el pasado tuvimos esta colaboración Que llegaron estas dos skins Pero hace mucho tiempo se está rumoreando Que al parecer va a haber otra colaboración Debido a que si no estoy mal Va a salir una nueva temporada de Walking Dead No estoy seguro Porque no soy tan fan de Walking Dead No me lo he visto Pero bueno si hay algún fan de Walking Dead Que me confirme por los comentarios Si pronto va a llegar una nueva temporada de Walking Dead Ya que al parecer gracias a esta supuesta nueva temporada de Walking Dead Fortnite al parecer estaría colaborando de nuevo con Walking Dead Esto no nos ha dicho Hypex Y nos dice que es muy probable que si esta colaboración termina pasando Estarían llegando dos personajes muy importantes Que sería el personaje de Negan O el personaje de Rick Dos personajes obviamente de esta misma serie de Walking Dead Estarían llegando a Fortnite como nuevas skins Digamos de colaboración Y esto vendría siendo todo amigos Espero que antes este video te haya encantado Y sobre todo te haya servido de información Deseas que no olvides reventar el botón de me gusta ahora mismo Y suscríbete con la campanita de notificaciones Y por cierto agradecería mucho que si me quieres apoyar No olvides usar el código POSITO en la tienda de Fortnite Ya que de esta forma me estarías apoyando muchísimo Y ya por último te dejo mi canal de Twitch en la descripción de este video Por si quieres ir a seguirme para jugar conmigo Hablar conmigo Pues te dejo mi canal de Twitch Lo tienes en la descripción Y no te lo pierdas Pero bueno sin más que decir Un saludo y nos vemos aquí en el canal Obviamente en un siguiente video Adiós adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!